Carlos, buenas tardes. Ayúdanos a cerrar el círculo con números sobre lo que es la inmigración. Por ejemplo, en España, por ejemplo, en Europa, lo de la mano de obra que falta, lo del declive demográfico. Ayúdanos a completar este retrato que hemos arrancado con una historia pequeñita, personal, particular, pero que tiene una proyección muy general. Ayúdanos con tus números. Mira, yo con el tema de la inmigración veo bastante hipocresía porque se dice unas cosas y luego se aplica en otras. Por ejemplo, no lo sé hoy porque la tecnología avanza muchísimo, pero hasta hace cuatro días la agricultura, toda la agricultura de la Alta California hubiese sido imposible sin la inmigración. Atención ahora, sin la inmigración ilegal. Sí, efectivamente. Porque esa es otra. Es decir, se ponen una serie de barreras, una serie de palabras, una serie de colas, de cupos. Y luego después se utiliza a las personas de una forma o de otra en contra incluso de lo que se había dicho en un principio. Bien, el tema... Y esto que dices no hace falta que vayamos a Estados Unidos. También lo tenemos y lo hemos tenido aquí. Pero sigue, sigue, sigue. Sí, sí, claro. Sí, por ejemplo, todo el boom del España va bien de la construcción hubiera sido imposible sin la inmigración procedente de África, de Latinoamérica y del este de Europa. Mucha de ella ilegal, ¿no? No, no, es un hecho. El tema de la inmigración, de todas maneras, desde una perspectiva económica, está empezando a cambiar porque la tecnología se está abaratando muchísimo, el precio de la tecnología. Es decir, por ejemplo, en el Reino Unido se hizo un estudio, si no recordarán mal, hará unos 5 o 6 años, en el que se llegó a parametrizar en qué momento, o sea, a qué precio tenía que estar una cierta tecnología para que fuera rentable para sustituir a una persona. No sé si me explico. Es decir, en el trabajo X, hoy por hoy era más barato que lo hiciese una persona que la tecnología, porque la tecnología era más cara que la persona. Bueno, pues, insisto, se parametrizaron una serie de tareas. Entonces, claro, yo lo que veo es que la inmigración, no mañana, pero en el largo plazo, cada vez va a ser menos necesaria, precisamente porque la tecnología va a bajar de precio. Pero todos los trabajos de asistencia personal, Santiago, que se han especializado, lo que llamamos chapuzas, que no son chapuzas, porque cuando tenemos una emergencia no la llamamos chapuza, la llamamos emergencia, ¿todo esto lo están cubriendo ahora mismo los inmigrantes? Sí, no, esto es por descontado, Matías, pero yo me refiero en este tipo de cosas. Pienso en la construcción, pienso en tareas industriales, pienso en recogida de fruta, que ya hay cada vez más robots en la agricultura, que son aún caros. Lo que tú planteas, pienso en camareros, por ejemplo, que ya hay robots que son camareros. Lo que tú planteas de una asistencia personalizada, esto se tardará muchísimo más, evidentemente. Claro, y mientras llegase el futuro, Santiago, yo te lo pregunto directamente. Es decir, ¿qué le pasaría a este país si mañana decidiéramos que todos los inmigrantes que están realizando este tipo de trabajos, el cuidado a niños, ancianos, etcétera, se marcharan del país? No, bueno, es que no pueden irseis ayer. Claro. No, a ver, lo que yo creo es que tendría que hacerse al revés. Es decir, tendría que legalizarse su estancia, se evitaría la explotación, en muchos casos, su estancia quedaría legalizada y tendría estas personas que son imprescindibles, no necesarias, imprescindibles, tendrían derechos que ahora no tienen. Es decir, es que es justamente al revés. O sea, irse es que es absolutamente impensable. Es que no puede ser. Bueno, sigamos haciendo números, Santiago. Vayamos a los grandes, y grandes en todos los sentidos, números de esta semana, que son los números de los bancos, los beneficios. Santander ha presentado hoy más de 11.000 millones de euros, 15% más de beneficios que el año pasado. Ayer fue el BBVA, también récord de beneficios, supera los 8.000 millones, la semana pasada fue Bank Inter, mejores cifras de la historia, grandes resultados de los bancos. Bien, esto para la economía es, me imagino que es una buena noticia, ¿no, Santiago? ¿Esto es así? Sí, sí, es una buena noticia, sí. Bueno, esta semana leíamos en El País un artículo de Andréa Umisé, a mí me interesó mucho, que explicaba que hoy un grupo de destacados economistas y diputados del Parlamento Europeo, que han dirigido una carta al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, donde consideran, abro comillas, muy preocupante que mientras los bancos han recibido el 4% de sus reservas en el eurosistema, sus clientes reciban una remuneración mínima por sus ahorros con un promedio del 0,35. Esto se traduce, sigue la carta, en que los hogares no reciben los beneficios de los altos tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo, mientras que sí soportan los pagos de elevados intereses en sus préstamos e hipotecas. Esto ya no es tan bueno para la economía. ¿Tiene vuelta atrás? ¿Se puede arreglar? ¿Se puede atender esta demanda del grupo de economistas y diputados? A ver, y lo que voy a decir no va a gustar. O al menos creo que no va a gustar a muchas personas. Gracias por prevenirnos. Sí. A ver, a pesar de que los bancos detrás de su nombre, y esto se olvida muchas veces, tienen dos letras, que es una S y una A, es decir, no es Banco de Santander, es Banco de Santander, coma S A, Sociedad Anónima. Es BBVA, coma S A, Sociedad Anónima. No es Bank Inter, es Bank Inter, coma S A, Sociedad Anónima. Y en todos los países pasa lo mismo, no solamente pasa en España. Es decir, son empresas, lo que pasa es que no fabrican coches, ni fabrican ordenadores, se dedican a otros temas. Bien, son empresas, pero no son empresas como las demás. Es decir, son empresas diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, Renault es una empresa francesa que diseña vehículos, fabrica vehículos, los produce, los exporta, emplea personas, tiene su junta de accionistas, reparte beneficios, cotiza en bolsa, etcétera, etcétera. Pero un banco, además de hacer todo eso, además de hacer todo eso, tiene una importancia fundamental en el entorno económico, en la realidad económica. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ponernos lo más trágico posible. Si quiebra Renault, sería una tragedia. Desde luego. Pero se quedaría ahí. Si quiebra el Deutsche Bank, además de ser una tragedia, habría un pánico internacional. ¿Os acordáis lo que pasó con Credit Suisse? Sí, sí, perfectamente. Y Credit Suisse, además esto pasó el año pasado, empezó a haber problemas, se dijo, bueno, no, hace dos, perdón, porque estamos en el 24 ya. Se dijo, se comentó, el gobierno suizo, le dijo al Credit Suisse, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Para que no haya un desastre. El Credit Suisse dijo, esto, esto y aquello. Le dijo a UBS, tienes que hacerte cargo. ¿Qué necesitas? 24.500 millones, aquí los tienes. UBS se hizo cargo de Credit Suisse y aquí no pasó nada. Es decir, un banco no es una empresa como las demás. Ya, ya, si yo hasta ahí te sigo, te sigo y entiendo que, en fin, que si un banco de estos que acabamos de citar entrara en crisis, sería una catástrofe para la economía. Muy bien. Lo que yo pregunto, o planteo, a propósito de la carta de los economistas y diputados, es que si en lugar de ese 0,35 de promedio de los intereses al ahorro, pues fueran 1,2, tal vez los beneficios serían un poquito menos récord, no se hundiría ningún barco y estaría todo un pelín más repartido. Ese creo que es el fondo del mensaje de lo que estabas comentando, ¿no? Bueno, habría otra interpretación, que la remuneración no fuese tan alta. O sea, en vez de ser un 4% de remuneración, la remuneración fuese más baja. Bueno, bien. Lo que pasa es que, insisto, los bancos, todos los bancos, por favor, no penséis en un banco solo, los bancos tienen que tener una serie de premios, características, no me gustaría usar la palabra prebendas, que otro tipo de empresas, pues no hace falta que tengan. Ya, pero estos privilegios o prebendas, que es la filosofía que has expresado muy bien, demasiado grandes para caer, pero claro, esto de, si yo gano, tú pierdes, y si yo pierdo, tú pierdes, nos coloca a los consumidores en una situación muy difícil de defender. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, Matías, lo que pasa, vuelvo al ejemplo, sin Renault, el mundo, Europa, Francia incluso, podría existir. Sin el Deutsche Bank, no. Sí, y por eso a Renault no lo rescataríamos con nuestros impuestos y a los bancos sí. A Renault, tal vez sí que le rescataríamos, de una u otra manera. Pero me has entendido, me has entendido lo que te quiero decir. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. El ejemplo es España, las cajas españolas fueron rescatadas por 46, con 46 mil millones de euros. Y ahí seguimos. Nuestros. Y ahí seguimos. Mira, otro número, Santiago, este te lo aporto yo. ¿Tú sabes la última cifra conocida del sector de la restauración en España? Restauración, ¿eh? O sea, restaurantes, bares y puestos de comida. El año 2022, ¿sabes cuánto facturó este sector? 37 mil 500 millones de euros. 37 mil 500. La hostelería es muchísimo más. Restauración, 37 mil 500. Bueno, pues en Madrid, hoy termina una cita importantísima para este sector, que es Madrid Fusión. Carlos Cano, buenas tardes. Hola, Francino, ¿qué tal? A ver, el lema de este año me llama mucho la atención, parece hecho por Piqué, donde todo comienza. Sí. Y por aquí han desfilado, por lo que he visto, perfumes comestibles, chocolate que no es chocolate, hemos sabido, digo, esto igual no es tanta sorpresa, que las mejores patatas bravas de España se sirven en Madrid y en Valencia, y algunas historias de caviar con... Bueno, ¿por dónde empezarías tú? A ver. Muchas cosas. La verdad es que este año se ha hablado mucho de cambio climático sin ser el lema o el tema principal del Congreso, ya por necesidad, ¿no? Todo el mundo. Y de hecho, una de las ponencias más interesantes que he visto es la de Marta Rivera, una investigadora del CSIC, experta en sistemas agroalimentarios, que ha hablado... Fíjate cómo está Europa con el tema agrícola. Claro, es que para entender lo que está pasando en Francia y lo que probablemente acabe pasando en España, creo que es muy interesante escucharla. No sé si para Isaías agrofascismo ha sido alguna vez palabra del día. Agrofascismo. Pero podría ser, podría ser. Quizá lo acabe siendo. En fin. Con la fachosfera ya nos dieron mucho, pero la podemos meter en cualquier momento. Muy interesante lo que dice Marta Rivera. Los partidos políticos de izquierda le han dado la espalda al campo. O sea, no han sabido acercarse realmente. Por mucho que tengan una sensibilidad ambiental, no han sabido acercarse a la realidad del medio rural y a entender cuáles son las problemáticas de la agricultura y de la agricultora. Están atrapados en el modelo y es desde la política pública lo que hay que replantear el modelo. No decirles a los agricultores que lo estás haciendo mal. Claro, mientras tenemos la derecha que lo que está haciendo es profundizar en ese modelo porque la derecha se siente cómoda con el modelo industrial. Y, digamos, recoger esa sensación, ese victimismo por esa culpabilización que se está haciendo a los agricultores y decir, no, no, vosotros no tenéis la culpa y hay que reclamar más ayudas para el gasoil o más ayudas para los fertilizantes. Porque ahora la gente sale a la calle. Yo también saldría a la calle. Es que no tienen otra salida. Bueno, cambio de tema radical porque... Muy interesante. Súper interesante. A tomar nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lástima que solo he podido poner un trocito muy breve porque tiene un discurso, la verdad, muy interesante para entender lo que está pasando. Pero cambio de tema radical porque he estado hablando con el rapero Casey O. ¿Pero qué hacía aquí? ¿Qué hacía? Pues resulta que era cliente de una coctelería de Zaragoza y por lo visto no paraba a decirle al dueño que tenía que ampliarla, que tanta gente en la cola que no era normal, que tenía que ser un poquito más ambicioso y al final él mismo se ha implicado en el proyecto. Se encarga de la música, entre otras cosas, del Moonlight Experimental Bar. Como yo hago con mi música, lo trabajo mucho para que mis oyentes se lo flipen. Pues yo creo que estos dos caballeros de aquí es básicamente el mismo concepto, que alguien lo flipe con lo que tú haces. No que le guste, que lo flipe. El léxico de la gastronomía es cojonudo. Muchas especias tienen nombres guapos y puedes hacer buenas metáforas relacionándolas con tu estilo en el rap, ¿sabes? Yo he hecho muchas cintas de varios para mis amigos, para... Si tienes una cita, si quieres, si tienes una fiesta, va en mí. Amo la música y poder compartirla ahora libremente en mi espacio, en nuestro espacio, es un sueño cumplido, no te miento. Ese es un concepto con fondo económico clarísimo, que el cliente flipe con lo que haces. O sea, vamos. No que le guste. Que lo flipe. Que lo flipe. Está muy bien. En vez de followers, flippers. Más o menos. Bueno, no nos movemos de Aragón, porque Iris Jordán del restaurante Anseals en el Pirineo de Huesca, muy cerca de Benasque, ha ganado el Premio Nacional de Pinchos y Tapas y también estaba nominada a Cocinero de Revelación. Un pequeño bocadito que es un escabeche de paloma. Es un bombón que te metes a la boca y explota bastante sorprendente. También trabajamos con una mayonesa daliaria que es una planta silvestre que sería como el ajo, ¿no? De las montañas. Sigo también con Ferran Adria que ha presentado el proyecto Madrid Culinary Campus, una universidad privada de gastronomía y también ha participado desde el público en debates sobre inteligencia artificial o quinta gama. La verdad es que Ferran le he visto con más energía que nunca con muchas preguntas y con muchas respuestas. ¿Cómo tiene que ser un centro educativo? Si piensas bien, cocinas bien. Si piensas bien, creas bien. Ferran nos da vergüenza de decir el inicio con el diseño industrial nació en España. La relación con la ciencia y la cocina nació en España. Y hemos hecho muchas cosas y hay que ponernos en valor. El MAC no es un proyecto español, es un proyecto mundial y si no decimos lo que hemos hecho, pues malo. A mí me hace gracia cuando me dice es que tú te preocupas mucho del pasado. Digo, sí, es que si no conozco el pasado no podría acceder antes. ¿Qué es un producto natural? Esta pregunta llevo 10 años y me ha contestado una persona. ¿Qué es la química? A mí me acusaron de hacer cocina química. ¿Sabéis cuánta gente hay en España que se gasta más de 70 euros cuando sale a cenar? Un 1%. Bueno, y voy a acabar con David Chamorro que es un cocinero que trabaja en Food Ideal App, una empresa de innovación que no deja de investigar y de compartir sus descubrimientos con la industria y la hostelería. Bueno, pues en Madrid Fusion ha contado cosas tan fascinantes como que hay quesos que activan en nosotros los receptores opioides. Esa duda de que siempre cuando tú intentabas emular una receta industrial, hablamos de mayonesas, de patatas fritas, de un montón de cosas, por mucho que intentarías afinar era como que siempre faltaban cosas. Al final, aquí tienen varias maneras. Una de las principales es romper proteínas, proteínas de lácteos que habrás leído muchas veces lo de hidrolizado de proteína, de suero, de... Pues, por ejemplo, cuando tú hidrolizas caseínas te salen compuestos... Bueno, no solo eso, también ha presentado un chocolate blanco hecho con una planta que es como prima hermana del cacao, pero en blanco, el hermano blanco del cacao. Pero chocolate. Casi, casi. Bueno. Desplazarán hacia el norte. Al norte, claro. Exacto. Sea como sea, hoy ha dicho que se inaugura la gran feria del turismo Fitur en Madrid y entre los datos estos de récord que estamos comentando y que ya la semana pasada trajimos aquí a la ventana, figura uno que quiero comentar con nuestro economista de cabecera, con Santiago Niño Becerra, que es que casi el 13% del PIB español, 13%, se debe ir al turismo. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta cifra, la cifra o lo que significa ¿es bueno, malo o regular? Bueno, yo creo que es una muy mala noticia. O sea, es una muy mala noticia que el 12,8% del PIB lo genera el turismo y que es aún peor que el objetivo sea que en el año 2024 se llegue al 13,6%, si no recuerdo mal. ¿Por qué es una muy mala noticia? Bueno, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque el turismo no es algo que tú generes. Es decir, tú puedes diseñar un automóvil, puedes diseñar un proceso productivo para fabricarlo, el automóvil puede ser súper eficiente, una buena campaña publicitaria, etcétera, etcétera, y el automóvil pasa a ser un éxito. Pero tú has hecho ese automóvil. El turismo te tiene que venir. Es decir, por la razón que sea, y hay ejemplos de esto, el turismo decide ir a otro sitio o buscar otros destinos, sea por precio, sea por características, sea por lo que sea, y tienes un problema. Esto por un lado. Y en segundo lugar, porque el turismo es una de las actividades con una de las productividades más bajas. y hoy ya y en el futuro la competitividad lo va a marcar la productividad. Con lo cual, si dependemos, si el 13,6% de nuestro PIB depende de una actividad de muy baja productividad, es una muy mala noticia. Anoche, en hora 25 de los negocios, el ministro Jordi Ereu pidió públicamente a la industria, a los empresarios turísticos, que suban los salarios a los trabajadores para ganar en competitividad, entre otras cosas, y en robustez del sector. ¿Tú crees que esto va a ocurrir, Santiago, sinceramente? Es que esto es al revés. Es decir, a ver, no hablo de turismo ahora, o sea, una actividad, la que sea, la fabricación de acero inoxidable, por ejemplo, podrá subir los salarios a sus trabajadores cuando consiga incrementar la productividad, ser más competitiva esa empresa, exportar más o vender más en el interior y conseguir más ingresos y más margen. Entonces, podrá subir el salario a sus trabajadores. Si de entrada una actividad sube el salario a sus trabajadores sin haber previamente aumentado su productividad, eso llevará al fracaso. Es decir, si ahora el sector turismo, o sea, por favor, esto es un invento, el sector turismo en bloque, el sector turismo español decide subir el 10% el salario de sus trabajadores, a todos, automáticamente el turismo español será menos competitivo y pondrá un ejemplo y esto hará que los precios se encarezcan. Ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene ahora encima de la mesa un proyecto, una idea para crear un impuesto de 1.400 euros para que lo paguen los cruceros que atraquen en el puerto de Barcelona por la contaminación en óxido de nitroso que generan. Repito, 1.400 euros. Bueno, pues hay una oposición feroz dentro del Ayuntamiento porque dice que eso reducirá la competitividad de Barcelona para atraer cruceros porque Valencia no va a poner esa tasa. Entonces, hemos llegado a este punto. Hay una cosa, Santiago, lo que decías es verdad, pero solo como broma digo que en España los ingenieros europeos adquieren el estado de ánimo, de felicidad, de sosiego para luego diseñar un fiable automóvil alemán. O sea, que quizás esos grandes automóviles alemán han sido diseñados en las vacaciones españolas. Pero luego, esto que se dice de los trabajadores, ahora mismo y no quiero hacer un efecto llamada, un buen pizzero que venga a Baleares, que vaya a la Costa del Sol, que vaya a Barcelona, que vaya tal, va a vivir un verano extraordinario cobrando con unas condiciones laborales magníficas porque ¿cómo se compadece esto de que sean trabajadores, como dices tú y es evidente, de tan poca productividad y luego que falte a la vez mano de obra? Bueno, concretamente, yo creo que el ejemplo de Baleares, Matías, perdóname, pero no es bueno porque, o sea, no es representativo, vaya, porque, como tú sabes, el coste de vida en Baleares es desmesurado. Es un poco lo que pasa en Andorra. El coste de vida es desmesurado y los salarios que el sector puede pagar, hablo en general, no estoy hablando de los picheros, pero no permite a las personas que van a trabajar poder vivir con una cierta holgura. Entonces, claro, estamos en una situación perversa, ¿no? Por un lado... Eso en Baleares no pasa solo en el sector del turismo, pasa en el sector de la educación, en el sector de la enfermería, en el sector de las fuerzas de seguridad, pasa en todo. Sí, 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 sí. Entonces, claro, es una situación realmente perversa. ¿Dónde encontrarán un pichero? Si encontrarán un pichero en una pizzería de cinco estrellas Michelin, que no sé si existe, que evidentemente una pizza te cueste mil euros. Pues allí sí, porque allí podrán pagar unos salarios espectaculares a los picheros y allí sí encontrarán un pichero. Santiago, sobre la dependencia del turismo, o sea, estoy pensando en el caso de Cuba, donde la dependencia del turismo era aún mayor que la que hay aquí en España, pero claro, tras la pandemia no se ha recuperado y la situación económica en la isla ahora mismo, más allá de otros condicionantes como el bloqueo, pues es desesperada. Hablamos de pobreza real y de ciudadanos pasando hambre. Aquí no llegamos a ese punto, pero también se habló mucho en tiempos de pandemia de diversificar, de volver a recuperar la producción, no solo en España, sino en toda Europa. No se ha avanzado nada, se ha olvidado ya eso. Sí, esto que comentas es alucinante. A ver, yo, además esto, la hemeroteca está llena de, o sea, podemos recurrir a las hemerotecas, incluso a YouTube para ver vídeos. Año 2020, el turismo hundido en España y año 2021 pues parecido. Políticos, expertos, economistas, sociólogos, hay que repensar el modelo productivo español. Hay que repensar. El producto entre el producto español es excesivamente dependiente del turismo. Bueno, se ha ido el virus y ahora ya, bueno, pues otra vez vuelve a haber turismo y otra vez aquella dependencia se ha olvidado. El caso de Cuba que apuntabas es realmente muy triste. Yo, bien, a través de amigos y tal, lo conozco, pensemos que hoy por hoy en Cuba dos de las principales fuentes de ingresos son las remesas de migrantes y el turismo. Entonces, claro, España afortunadamente, afortunadamente no ha llegado a este punto. Oye, Santiago, yo siempre tomo muy buena nota de lo que dices porque me interesa mucho pero me surgen preguntas, ¿no? Entonces, comprándote el discurso de, claro, con la baja productividad no se pueden pagar mejores salarios, ¿por qué en empresas que tienen esa baja productividad hay tanta diferencia entre los trabajadores a los que se les mide ese salario por su baja productividad y sin embargo a los directivos y a los CEOs no? Porque la productividad es la misma, ¿no? Esa es la segunda parte de la historia. A ver, en Suecia hace, bueno, pues hace como 40 años o 45 años se hizo un estudio y se llegó a la conclusión, no tengo claro si el estudio era para Suecia o era en general para los países occidentales, esto no lo tengo claro, que lo ideal, la diferencia entre el salario más alto de una empresa y el más bajo, lo ideal es que fuera entre 5 y 7 veces, ¿vale? Entre 5 y 7 veces. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, en el año 2000, cuando el mundo iba bien, se llegó a diferencias de 1.400 veces. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, Isaías? Lo que pasa es que un directivo de una empresa, aunque tenga baja productividad, te justifica su salario diciendo que gracias a su actividad esa empresa funciona. Ya, bueno. Con lo cual, tiene que recompensarse su labor. Compramos pulpo como animal de compañía. Oye, pasemos a otro asunto. La semana pasada hablamos en esta ventana de los números con Santiago Nuño Becerra de ese informe que situaba en porcentajes elevadísimos en el salario de la gente más joven lo que tenía que pagar por un alquiler, que incluso en varias comunidades con el 100% del salario no se llegaba. Hoy damos un paso más en la investigación sobre cómo ven los más jóvenes el futuro. Y vamos con casos muy concretos que ya sé que no son representativos de la mayoría. Pero, el hecho de que gente con 20, 20 y pico, 30 años esté pensando tal vez en el futuro en un plan de pensiones, en empezar a hacerlo ahora, o en dedicar una parte de lo que ganan, sea mucho o poco, al ahorro, porque no tienen nada claro lo que les va a deparar el día de mañana, creo que se merece una reflexión y esa reflexión tiene que hacerse a partir de datos. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Mira, hemos hecho el ejercicio de reunir a un grupo de jóvenes que tienen una cosa en común, capacidad de ahorro, y nos han contado cómo lo hacen, cuánto se arriesgan, cuál es su objetivo y cómo ven el futuro de las pensiones. Empezamos con los perfiles. Los cuatro jóvenes tienen entre 25 y 30 años, todos con estudios superiores y trabajo. Tres viven en pareja. Eso les ha facilitado emanciparse antes de tiempo, por lo menos del tiempo que marcan las estadísticas en este país. Y el cuarto, también el más joven, sigue en casa de sus padres. Los cuatro son ahorradores, pero con distintos perfiles. Empezamos por Luis. Se define como ahorrador pasivo, porque de momento guarda el dinero, pero no lo mueve. Desde hace un año y medio que empecé a trabajar, sí que estoy ahorrando más, aunque por ahora de manera pasiva, más que activa. No estoy fijándome en inversiones y en cosas del estilo, pero solo con trabajar y seguir viviendo en casa de mis padres estoy consiguiendo ahorrar más dinero en este último año. Y los otros han decidido hacer su hucha a base de inversiones. Aquí hay que estudiar cuánto riesgo se quiere asumir. Según un estudio de la app financiera Revolut, la mayoría de los jóvenes es conservador o muy conservador cuando se trata de su dinero. En este grupo hay un poco de todo. En el caso de Rafa depende del objetivo. Mirando más a futuro quizás soy más conservador, pero a veces si veo que hay buenas oportunidades pues intento ser un poco más arriesgado. La verdad. Carlos apuesta por el riesgo. Extremadamente arriesgado. Cuanto más riesgo más rentabilidad. Lo único que hay que tener estómago para ver cómo tu cartera pierde un 50-60% en un año. Puede pasar. Lo asumes. Mi ahorro es todo inversión. Tengo una serie de aportaciones programadas a fondos de inversión y cada mes pues aproximadamente el 50% de mi salario va hacia inversión. Alba se autodefine como arriesgada pero menos. X% de mi salario va destinado al ahorro. Seguramente sí que entro en el parámetro de arriesgado porque lo tengo también en fondos y eso es más arriesgado que por ejemplo comprar letras del tesoro. Y esas letras son las que está estudiando Luis, el más joven y también el más conservador. Me veo como un ahorrador más bien conservador. Estaba mirando las letras del tesoro que ahora está muy de moda pero es que por lo que dicen suele ser bastante cómodo con muy poco riesgo y es una idea así que me gustaría llevar a cabo en corto plazo. Lo de arriesgar me llama la atención pero no me llama nada la atención que sea con mi propio dinero. Oye Sonia ¿y para qué ahorran estos chicos? Quiero decir ¿cuál es el objetivo siendo 20 añeros cuando deciden no gastar todo lo que ganan? Pues mira el objetivo común y genérico es tener un colchón por lo que pueda pasar en el futuro pero vamos a acercarnos a cosas más concretas primero con Rafa. Al principio simplemente por tener colchón porque sí es cierto que mis ingresos no eran muy altos y ahora que sí ya tengo la oportunidad de ingresar un poco más de dinero el objetivo pues ya suele estar más centrado en adquirir una vivienda y para futuras ocasiones tipo boda que también son muy caras y al futuro si ya previendo un dinero para cuando se retire. Y Carlos cree que el dinero lo que le va a dar es libertad le va a permitir dice tomar sus propias decisiones. Para mí la razón principal es tener un colchón lo suficientemente grande como para que si un día decido que no quiero trabajar donde esté y me quiera ir del trabajo no me suponga un problema el dinero. ¿Y Alba? Para la jubilación no creo que vaya a poder disfrutar de las pensiones como las hay ahora pues lo planifico y al menos tengo también un colchón. ¿Cómo ven ellos el tema de las pensiones? ¿De verdad temen que desaparezcan? Pues mira están convencidos de que tal y como las conocemos ya no serán. Incluso quien confía en cobrar una pensión pública es el caso de Luis no deja de tener muchas dudas. Espero que sí pero yo y toda mi generación estamos más bien con dudas. Es normal dudar porque todavía quedan 40 años pero yo creo que la generación de hace 40 años no dudaba tanto como dudamos nosotros. En opinión de Rafa el sistema no se va a sostener. El sistema público tal y como funciona a día de hoy pues no se va a sostener o sea es lógica pura a no ser que que se hundan a impuestos y a cuotas a los que se encuentran ahora en activo. Creo que se derivará en algún sistema mixto en el que cada uno tenga que tener necesariamente una iniciativa propia de inversión privada y ahí quizás también las aseguradoras y los bancos se harán fuertes. Carlos lo que haces es apostar por pensiones de subsistencia. Yo creo que seguiremos teniendo pensiones porque es un suicidio para cualquier gobierno recortar o dejar de tener pensiones pero lo normal es que las pensiones no se reduzcan pero la inflación se las coma. Yo lo que creo que pasará dentro de 30 o 40 años que es cuando me tocaría cuidarme a mí es que la pensión te va a dar para un mínimo de subsistencia pero no te va a poder dar para viajar para hacer cierto tipo de cosas que con una pensión pública pues estoy seguro que no se va a poder hacer dentro de unos años. Santiago tu reflexión después de lo que has escuchado. Bueno de entrada que estos chicos podían haber sido alumnos míos porque bueno en clase lo que comentábamos era esto y francamente con datos encima de la mesa mis alumnos eran un poco más jóvenes cuando llegaban 20, 21, 22 años llegaban a estas conclusiones. aquí hay una cosa que es muy importante y es varias cosas que son importantes son en primer lugar estas chicas y chicos pertenecen a un colectivo muy afortunado y ha dicho que no era mayoritario tienen capacidad de ahorro en qué trabajen esto da igual pero tienen capacidad de ahorro es un colectivo muy concreto y en segundo lugar bueno han utilizado la lógica tienen información la han elaborado y tienen y han utilizado la lógica hay uno de ellos no recuerdo cuál que ha hecho un razonamiento que tiene bueno tiene todo el sentido del mundo a este ritmo no son sostenibles claro bueno has citado has citado la educación porque estos podían ser dices alumnos tuyos y hoy ha abierto la ventana con tres celebraciones el cumpleaños de Buenafuente el cumpleaños de Neidam y el día internacional de la educación que Núñez Fijo ha celebrado proponiéndole un ordenado al gobierno Adela Molina buenas tardes hola que tal buenas tardes esto de una evau común en contenido que ha propuesto el presidente del partido popular hoy es posible es factible es legal bueno pues o depende tiene alguna pega tanto el ministerio como los rectores que son responsables en parte de la prueba lo ven inviable entre otras cosas porque los contenidos no son los mismos en todas las comunidades hay una parte del currículo de bachillerato que fija el ministerio de educación y otra parte que fija las autonomías y que varía de una a otra si por una evau común como ha anunciado Feijó entendemos el mismo examen con las mismas preguntas a la misma hora a todos los alumnos pues habría que hacerlo solo de la parte común que es la que fija el ministerio y al que critica duramente el partido popular y no sé yo si esa es la idea incluso el consejero madrileño Emilio Viziana en una entrevista reciente en La Razón criticaba esta posibilidad precisamente porque obligaría a examinar únicamente de esa parte del currículo el partido popular al que hemos preguntado nos dice que bueno que se van a crear una serie de grupos de trabajo precisamente para concretar cómo sería la prueba y cómo resolver esto de la parte autonómica del currículo pero esto no se parece en nada a una oferta de pacto de estado no en absoluto esto va en otra dirección ¿no? si de hecho el ministerio de educación rechaza el que haya una prueba única no el que haya una prueba homogénea de hecho se está trabajando en eso la EBAU para 2025 que son cosas distintas sí, sí claro pues se crearon grupos de trabajo para que la prueba sea lo más parecida posible entre una comunidad y otra ya se fija un marco común todos los cursos que establece las asignaturas que entran en la EBAU el tipo de preguntas que se deben hacer la duración como debe puntuarse las fechas en las que hay que hacer la prueba se ha ido trabajando para que esto sea cada vez más homogéneo y se da la paradoja de que el partido popular eso nos dice el ministerio de educación no ha querido participar en estos grupos de trabajo para elaborar la EBAU de 2025 así que pacto de estado no tiene pinta Adela Molina muchísimas gracias compañera a ti Sonia Ballesteros también y Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana que volveremos a hacer números venga de acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!